Estamos con Lucas García y Juan Mascaró, integrantes del colectivo Bandido Cine y realizadores de la película Bazán Frías, Elogio de un crimen. Elogio del crimen. Bienvenidos a Canal Abierto. Estamos acá porque queremos un poco charlar sobre la película que está estrenándose en estos días en Buenos Aires. No solamente en Buenos Aires, sino también en otros lugares. Lo que aparece como interesante es que es una película realizada en Tucumán. Uno de los realizadores es de Tucumán, de San Miguel. San Miguel de Luan. Y bueno, estamos aquí para charlar de esta película que fue nombrada interesantemente como el Robin Hood Tucumano. ¿Quién fue Bazán Frías? Bueno, no sé quién empieza. Yo te puedo decir cómo me encontré con su historia. A lo mejor Lucas y la gente de Tucumán puede ser que lo conozcan un poco más ideantes también. Yo me encontré con él como un bandido social o bandido rural, como se llamaron estos personajes que tienen como un periodo histórico acá en la Argentina. Como, digamos, Violeto u otros que por ahí son más conocidos o se conoce más su nombre. Y además tenía la particularidad de haber sido santificado. Era como un alma milagrosa, un santo popular, un poco parecido al gauchito Gil, ¿no? Pero a la vez un bandido rural. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa historia. La trajo Lucas en un encuentro que teníamos un taller en Tucumán de cine. Y en el marco de una escuela de cine, la escuela de la Universidad allá de Tucumán. Y bueno, ese fue el primer encuentro un poco con esa historia. No sé si vos, Luqui, querés contar algo más de eso. A mí me parece que, sí, como dice él, yo, un amigo de mi viejo me dio un escrito que tenía sobre Bazán Frías. Yo no lo conocía. Digamos, es importante que en Tucumán también es un mito un poco muerto. Hay mucha gente que no lo conoce, no es que es súper famoso. Pero bueno, llevé eso para que haga, a ver si podía surgir algo. Comenzó como algo lúdico. Creo que tanto a los otros compañeros y compañeras nos interesaba mucho más lo anecdótico del bandido, robaba, repartía, que se escapó de la cárcel. Nos parecía como, nos seducía esa parte. Pero a mí me parece que fue Juan, quizá con mucha más experiencia, vio que había algo políticamente explotable ahí. Y derivó, casi sin quererlo, en esto, una película filmada en un penal, en Villa Urquiza, allá en Tucumán, para tratar de reflexionar sobre el delito en el marco de las sociedades modernas. Esta película que está justamente filmada en un penal, digamos, es en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán, sí. También tiene esta particularidad, digamos, la dificultad, pero a su vez la riqueza de estar ahí dentro del penal. ¿Cómo abordaron esa historia? Había un problema inicial de la película, que era que no había cómo contar esa historia, por lo menos desde un lenguaje documental así, más expositivo, más clásico, un documental histórico sobre Bazán Frías. No teníamos ni imágenes, no teníamos testimonios de gente que hubiera vivido en esa época, hacía más de 100 años. Y eso generó como ahí una pregunta acerca de cómo contar la historia, y ahí aparece, digamos, la posibilidad de representar a través de otros, pero a la vez contar en qué medida la representación también hablaba al presente. O sea, era un esquema que se distanciaba, por un lado, de un documental de exposición sobre la vida de él, pero también se distanciaba de una ficción donde uno hubiera hecho un casting así con actores, digamos, los convoca y actúa en la vida de Bazán Frías. Entonces, ahí recién empieza el camino del penal, que llevó bastante tiempo, conseguir los permisos, después organizar el espacio también. Fue un taller de teatro que nosotros llevamos adelante para la película, digamos, no era un espacio que existía en el penal, y con compañeros que formaron parte del equipo de alguna forma, ¿no? O sea, talleristas de teatro, una actriz también. No sé, ahí por ahí también Luqui tenía más cercanía con ellos, y estuvieron más en el día a día, digamos, de esa. Sí, este fue, y digamos, luego de haber obtenido el subsidio del Inca para poder filmarla, aparte de la problemática que cuenta Juan de la representación, dice, bueno, tenemos que filmar en la cárcel porque, bueno, es un momento importante de su vida cuando logra escaparse. Y por un contacto pude entrar a cárcel para hablar con el subdirector, y dentro de la charla, no sé quién dice que estaría bueno que el que haga de Bazán Frías sea uno de los muchachos que está allá adentro, y derivó, che, y se hace un taller de teatro, y así, sin quererlo, y ahí es como que apareció quizá una película mucho más potente. Yo creo que si filmamos el proyecto con el primer guión, que se yo hubiese sido una película un poco mediocre. O sea que con la excusa, digamos, de traer al presente una historia que tiene más de 100 años y que habla de un bandido rural, digamos, ¿no? Exactamente. Que tenía fuerte presencia en su momento. Hablamos también de las condiciones actuales de la cárcel, de estar en una situación de encierro, digamos, y entraron en contacto con eso. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos? Y ha sido... Uno tiene, digamos, desde afuera, de nuestra condición de clase, tiene con muchos prejuicios y miedo, debo admitirlo, mis compañeros y compañeras también, como no sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero desde el primer día que nos presentamos, contamos cuál era nuestra idea, nuestro proyecto, súper abiertos los muchachos, se anotaron un montón, fuimos un día y al mes siguiente comenzábamos a rodar y volvieron casi todos los que se habían anotado. Ha sido como en ese sentido, no hubo mucho problema, no hubo mucho problema. Es una situación muy complicada estar ahí adentro y siempre digo que es valorable que ellos, dentro de esas condiciones espantosas, tengan el valor, las ganas, el deseo de ir todos los sábados a poder filmar, a jugar con nosotros, nosotros aprender de ellos un poco, claramente. Entonces, en ese sentido no hemos tenido problema y además porque, como estábamos dentro del marco del Ministerio de Educación, ellos como que no abren la puerta para poder entrar oficialmente ahí, los guardiacárceles, las autoridades del penal estuvieron siempre muy predispuestos a nosotros, se había que buscar alguna locación para filmar alguna ficción, hablábamos con ellos, ellos nos acompañaban, nos mostraban los lugares, así que en ese sentido no hemos tenido problema en realidad. Volviendo un poco a Bazán, a Bazán Frías, es un momento interesante, digamos, plantear esto, cuando se plantea esta idea de la santificación, digamos, que tiene esta idea, como es lo que dijiste antes, el cauchito Gil, digamos, la sociedad que se contradice de alguna manera al alabar un personaje, digamos, polémico. Sí, bueno, es como una doble moral, de alguna forma, y aparece también en ello, o sea, lo que contaba Lucas, el proceso tiene una primer parte donde los presos nos decían mucho lo que nosotros queríamos escuchar, o lo que se supone que el que va de afuera quiere escuchar en un preso, que es el discurso del arrepentimiento, decíamos nosotros. Yo estoy acá, yo voy a cambiar, esto me sirve. Y bueno, esto se empezó a desarmar, gracias a un poco la confianza que se fue armando, algunas charlas que se empezaban a dar, desde el primer día se daban afuera, se daban fuera de la película, cuando las cámaras se apagaban, empezaron a estar adentro, y eso para nosotros fue muy valioso, porque es la ruptura con ese discurso, que es de una sola pieza, que comparándolo con la religión sería un poco el discurso de la institución católica en la religión, o sea, los santos son gente buena, incluso difíciles de emular para los humanos, como un estadio que está ahí, más allá de los errores humanos, y este santo no es eso. Y eso para nosotros ahí estaba muy presente la contradicción, de hecho, cuando fuimos a una escena de la película que vamos ahí a la tumba de él, en el cementerio del norte, Un día de los muertos, creo que era Luqui, ¿no? Sí, no, creo que era el 2 de noviembre. Y ahí hay varios personajes ahí que incurren en contradicciones fuertes respecto del santo, ¿no? Incluso hay una mujer que duda ahí, dice, no, yo no sé si es santo, porque no podría estar cerca de Dios si hizo todo esto, y al final le pide, porque hay una cosa muy pragmática también con los santos populares, que yo lo había visto otras veces también. Lo que importa ahí es si el santo funciona o no, o sea, pedir y que eso que pedí se cumpla. Si empieza a circular ese rumor de que el santo es efectivo, entre comillas... Pero parece que funciona, ¿no? Porque parecería que es un lugar de peregrinación, la tumba, incluso para esa cofradía de delincuentes, de alguna manera, que están perseguidos por la ley o que salen a trabajar de alguna manera, van al lugar, a pedir... A pesar de que, como te contaba al comienzo, que es un mito un poco perdido, pero su tumba está repleta de agradecimientos. Uno va y siempre hay alguna que otra nueva que no estaba antes. Entonces, por más que esté un poco olvidado, sigue siendo muy frecuentada. Ese día era el 2 de noviembre y todo el tiempo llegaba gente. Y si tenés muchos, algunos agradecimientos como por haber cumplido la condena, por ejemplo. Pero sí, hoy en día sigue siendo, por algún sector más popular de Tucumán, sigue siendo un lugar visitado. Ustedes también, como premisa, hablaban de la rebeldía. Como Basán, un personaje rebelde, digamos, que se revela ante la situación de opresión, digamos. Sí, pero a su vez lo hace desde el delito. Introduce una contradicción para el sistema. Entonces es contraintuitivo, digamos, y más para esta época. ¿Cuál es la reflexión de ustedes? Bueno, no, es una trama difícil de desatar, de desarmar esa. Primero porque vos decís, claro, es contradictorio para el sistema, pero también es contradictorio para los discursos rebeldes, para la militancia, por ejemplo, donde el delincuente es un lumpen, incluso en la tradición más tradicional del marxismo, de las lecturas revolucionarias de la historia, digamos. Entonces se escapa cualquier orden ahí. En todo caso los anarquistas habían tenido cierta empatía con estos personajes, pero fuera de eso muy poco. Y además no hay relación entre estos presos y mucho de su cultura, por lo menos relación visible, y la rebeldía organizada, digamos, contra el sistema. Entonces ahí se abrió un panorama muy rico también para nosotros, porque la película no tiene una lectura, digamos, no quisimos nunca establecer discursos didácticos sobre esto, tratar de generar alguna enseñanza, digamos, sacar conclusiones y exponerlas, sino sí encararlo desde un punto de vista nuestro, ideológico, pero poder abrir el juego a cómo jugaban esas contradicciones en ellos, en las biografías de ellos, dentro y fuera de la cárcel, y también qué pasaba a la hora de tener que representar este mito, digamos. Y ahí vimos muchas cosas, vimos diferencias y continuidades en esos 100 años que separan, digamos, la vida de Bazán Frías con la de ellos. Pero también la pregunta era, digamos, por qué se establecen esos mitos, qué hay en el deseo de los sectores populares y qué necesidad aparece para buscar estos personajes, rodearlos de este mito, porque no sabemos en definitiva si Bazán Frías era o no era, cuán parecido es a esto que se construyó. A lo mejor no era un Robin Hood así como se lo cuenta. Esto también recuerdo que lo contó Gieco cuando le preguntaban sobre los bandidos rurales, que grabó este disco sobre muchos de ellos, y él decía, estos tipos por ahí eran chorros así nomás, en la expresión popular, y se los rodea de una necesidad social, que es un personaje que establezca justicia, digamos, ante situaciones de desigualdad. Eso está vigente. Hay una especie de co-creación, de alguna manera, ¿no? Es como que es un mito que se va creando con mucha gente, digamos. No es el personaje nada más. Con mucha gente y además con gente que piensa distinto entre sí, ¿no? Por ejemplo, había ahí devotos que iban a pedirle seguridad al santo, digamos, para pedir por la seguridad y si ahondabas un poco por el gatillo fácil y por la represión. También, por la mano dura. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo cabe todo esto en el mismo envase, digamos, no? Detrás de esa mujer había un delincuente que iba a pedir por su libertad o por que le vaya bien en una jornada de afano, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, son temas que establecen, por lo menos en la película, establecen preguntas, digamos, ¿no? Exactamente. Y que quedan aparentemente abiertas, digamos, habrá que ver la película. Pero en tu caso, que estuviste incluso más tiempo transitando el encierro, digamos, y estando en contacto con los protagonistas, porque también son los protagonistas de la película, ¿cuál es la experiencia que te deja vos? Porque desde este punto de vista, documentalistas que entran a un lugar pero luego se van a su casa, digamos. Ha sido, no sé cómo decir, explosivo. En primera instancia, lo que hablaba Juan de esta cuestión de que los de afuera preferiríamos escuchar el discurso del arrepentido, del que me sirve estar preso para luego salir, entre comillas, hacer el bien. Y es como que un poco el proyecto que presentaba el Ministerio de Educación hablaba de eso. Hablaba de la reinserción, hablaba del oficio, hablaba de darle voz a lo que nos tienen. Un poco, yo personalmente lo creía, pero estando ahí adentro, todo eso comenzó a romperse casi en el instante, digamos. Por ejemplo, estando ahí, yo acá no puedo enseñar nada, digamos. O sea, todo lo que está escrito acá en este guión, los muchachos lo saben, ya lo tienen en el cuerpo, ¿no? Entonces, desde ese punto ha sido ir pensándome de nuevo y en particular era como mucho... Yo me creé en un barrio popular allá de Tucumán, llegando al final, casi el Colmenar vendría a ser, cerca del Colmenar, que ya no es capital. Y algunos de los muchachos conocían dónde vivía yo, conocían la plaza que yo les nombraba. Entonces... Había empatía. Totalmente. Y entonces, desde ahí más, ha comenzado a hacer un trabajo en conjunto con los chicos y como ha sido en ese sentido cambiar mucho la mentalidad con respecto a esto, porque claramente que no vamos por la mano dura ni nada de eso, pero tampoco, en particular, yo voy con esta cuestión de... Yo voy, soy el Mesías, porque soy universitario y no sé, y tengo acceso a libros y lo voy a ir, lo voy a salvar a estos muchachos tampoco, la película tampoco la juega de ese lado. Y a mí me parece que tiene que ver con... De la misma contradicción que hablábamos recién, que hay, por ejemplo, en El Santo, para mí, dentro de nuestra condición de clase, no hay manera de abordar el delito sin que sea incómodo, sin que sea contradictorio, porque... Yo no quiero que a Juan le roben, no sé, que salgamos y el auto no esté. O como decía hoy en una radio, a veces veo... Estaba en la casa de mi vieja y veo una noticia donde un pibe, por robarle la mochila, murió. Y entonces, en ese momento, yo digo, la verdad, me interpela mucho, digo, ¿qué hago? ¿Qué digo ante eso? ¿Por qué he hecho esta película? No, cuestión de así. Pero después me acerco al material de la película, veo esas situaciones espantosas, claramente que entendemos que hay un montón de factores culturales y sociales detrás de todo eso, que no hay una cuestión azarosa y que porque sí, y ahí me digo, tampoco quiero esto. Entonces, a mí me parece que, en este sentido, no se puede borrar el tema de una cuestión limpia, como del santo, una cuestión un poco así pura, como un camino hacia la redención y de ahí. Entonces, me parece que, en ese sentido, esto que estoy diciendo es todo a partir de esa experiencia. Luego sí, bueno, aparece Marx, Foucault, qué sé yo, otros autores para poder pensar sobre esto, pero esto que te estoy diciendo ahora es todo a partir de haber estado ya adentro y fue como entré, ahora es el opuesto. Saliste de otra manera. Totalmente. Bien, me gustaría saber también ahora, estamos en un momento, o sea, dos últimas preguntas, digamos. Estamos en un momento donde se está proponiendo que haya mayor seguridad y, digamos, esta película viene a interpelar esta idea, ¿no? De este momento, este momento epocal donde se está pidiendo más seguridad y la gente, entre comillas, se está armando como un discurso sobre la seguridad y sobre mayor represión. Sí, para mí debe ser uno de los momentos históricos más difíciles para ver una película de esta, digamos. No lo teníamos previsto, la película tiene un tiempo extenso, empezamos a filmarla hace ya varios años, pero es una coyuntura muy difícil, está instalada un discurso del riesgo, de que estamos en riesgo y de que los responsables del riesgo son ellos, ese sector social, digamos, estigmatizado. Y como contrapartida hay también una idea, o la defensa, digamos, de los presos y de los márgenes viene con un discurso que es el que comenta Lucas, ¿no? De que los podemos ayudar, de que hay redención para ellos, de que se los puede incluir en un sistema y todos esos discursos, todos, digamos, hacen agua por algún lado, ¿no? No solamente el discurso de la mano dura, también el discurso progresista de esto de la inclusión en muchos aspectos, no termina de abordar el problema, no termina de solucionar la cuestión estructural, digamos, ¿no? Porque ahí, para simplificarlo un poco, lo que nosotros vemos es que hay, digamos, una condición que es como una bomba de tiempo ahí que genera el crimen para pensar incluso en la delincuencia con circunstancias de violencia, ¿no? que es la desigualdad por un lado, pero también es cualquier condición de las sociedades capitalistas en el sentido de la incitación al consumo, de la frustración, digamos, de alguien que no puede tener eso que se supone debe tener. Y ahí es hasta ese combo, digamos, que hasta que no se puedan revisar esas dos o tres patas que tiene el problema no va a modificarse, digamos, y en ese lugar estamos parados, digo, en ese sentido la película no propone ni solucionar ni tranquilizar, creo que lo mejor que podría pasar con alguien que la vea es que salga con preguntas. Hay gente que ha salido con una cierta angustia, digamos, ¿no? No es ajeno, digamos, ese estado de ánimo a ver la película, pero no pretendimos tampoco ni que sea un discurso lastimoso sobre los presos ni tampoco un discurso de la defensa heroica, digamos, de personas que se parecen demasiado al mito, ¿no? Justamente la idea es desarmar ese mito y ver cómo pensarlo hoy, digamos. Creo que recién empieza después de la película todo este debate, la película no propone saldarlo ni resolverlo. Bien, y ya para ti, ¿cuál es la expectativa de esta película? Estranar en Buenos Aires y en varios lugares más y empieza a circular, supongo yo que también en algún festival. ¿Cuál es la expectativa ante, digamos, empezar a rodar y mover esta película por distintos lugares? Y, a ver, en medio que hablaba con mi compañera es que justamente le hacía referencia al contexto complicado justamente que viene ahora, que estamos ahora con respecto a esto. La verdad que sí, uno está ahí, bueno, la calle está jodida, eso es verdad. Yo no puedo dejar de, no puedo hacer, digamos, oídos sordos a eso, no puedo ponerme en un papel como no pasa nada, se va solucionando, es la verdad. Entonces, aparte, la película, bueno, está firmada en Tucumán y como que la gran movida va a ser en Tucumán y si hay por ahí una sociedad conservadora, es la de Tucumán, hace 20 años estaba Bussi gobernando ahí. Ahora, en este momento, Bussi se está largando al gobernador nuevamente y aparece nuevamente esto. Él, literalmente, hablando al frente de la cárcel, diciendo que, bueno, todo eso y hay mucha gente que va por ese lado, entonces, en ese sentido, es como, va a ser fuerte, estar como preparado para eso y en ese sentido, esperemos que sirva para algo, para poder pensar un poco más en profundidad, pero creo que en el país es un momento complicado y más en Tucumán que es una sociedad dura y conservadora. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? A mí me parece que tenemos todo. Esperemos que no nos linchen a la salida del cine, digamos, es la síntesis de lo que dicen. Pero bueno, hay experiencias de publicaciones, por ejemplo, de la película anunciándola y donde aparecen los comentarios de lectores de diarios, por ejemplo, La Gaceta, que es un diario tradicional de Tucumán. ¿El famoso troll? No, no sé, gente tal vez incluso convencida de esas posturas que acusan un poco a la película sin haberla visto de una cierta apología del delito, del crimen, o de que este proceso de ir a desenterrar estos mitos fomenta y estimula el delito en esos presos. Nosotros no creemos, obviamente, no creemos que eso sea así. Lo que sí creemos es que hay, digamos, mucho temor a abordar estos temas. Temor o a veces incluso desinterés, ¿no? Es un problema que está ahí medio escondido, incluso toda la situación en las cárceles. Es un punto ciego. Es un lugar, sí, oculto, ¿no? Y que genera desinterés en el núcleo central de, digo, los famosos líderes de opinión o la gente que en general establece prioridades, En los debates públicos no es, nunca fueron las cárceles o la situación de los presos un tema central, salvo por oposición, digamos, por derecha cuando se discutía que los presos cobraban un salario y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no para pensar que son casi campos de termino, digamos, ¿no? Muchas cárceles nuestras porque, digamos, el final del recorrido de muchos de los presos es la muerte, salvo que algo pase en el medio minoritariamente como excepción, pero esa es la sensación que nosotros tuvimos. de hecho, en la película, ¿no? Durante el transcurso del rodaje y luego la postproducción ocurren situaciones de muerte. Es más, claro, Matías, con él yo hasta ya había hablado para hacer un proyecto luego porque era, él siempre ha sido el que ha tenido muchas iniciativas, muchas ganas y él salió en libertad y estuvimos en contacto un montón de tiempo, nos vimos, charlado mucho, pero la vida afuera se hace muy complicada. Primero, obviamente, para conseguir laburo, imposible. Y también no hay un acompañamiento que se me hace psicológico, ¿no? Por haber estado tanto tiempo ahí y estar afuera y no saber qué hacer. Y bueno, hace unos meses él se suicidó en su casa. Entonces, ante eso, bueno, justamente, yo me acuerdo haberlo hablado con Juan, cuando me llama la hermana de Matías diciendo que recién se había enterado que él se había suicidado, lo habían encontrado, yo decía, esta película no tiene sentido. O sea, por ahí me agarra un dolor, un pesimismo tal que esta película no sirve para nada, ¿para qué hacer esto? Pero bueno, luego pensamos un poco en esto, quizá pueda sumar un poco, pero lo último, Juan hablaba de los comentarios, de los diarios, o en el mismo Facebook también ponían como ¿por qué están ahí? Si no sirven para nada, qué sé yo. Neil Christie, que era un criminólogo noruego, antipunitivismo, él hacía su trabajo en las cárceles y cuando justamente se le adjudicaba a él una actitud de que está justificando los crímenes, aparte él trabajó con los nazis, luego trabajó con los, iba a las cárceles de máxima seguridad y hablaba con los criminales más violentos, por decirlo de alguna manera, cuando lo acusaban de estar justificando, él dice como, bueno, pasa que para pensar esto hay que hacer un doloroso esfuerzo de empatía, esa es la frase que hay que hacer, que dice, y para mí esa es, yo la resumiría a la película en ese lado como un doloroso esfuerzo de empatía y también a nosotros nuestro trabajo como rechazador también, porque de verdad están los muchachos ahí que un momento uno dice yo estoy acá por homicidio y de repente después te está hablando él de que se siente mal porque no sé, la madre no lo fue a visitar el fin de semana, entonces una contradicción total y para mí esta película es un trabajo doloroso para tratar de poder entender esto. Juan, Lucas, muchas gracias por venir a Canal Abierto, espero que la película tenga un buen recorrido, esperemos. Gracias Juan, gracias. Chequemos.